Un referente de barrios de pie de Zona de La Plata, Berizo y Ensenada. Estamos hablando de Cristian Medina. ¿Cómo estás? Adrián González y Alejandro Costanzo te saludan. Buenas tardes para INA MES y para los oyentes. Bueno, gracias Cristian. Realmente lo que dijo Mauricio Macri no deja de asombrarnos, porque parece que contrasta, parece que habla de otro país. Lo que generó el propio Mauricio Macri, el contexto social, no condice con lo que está diciendo o con la expectativa que está dando. ¿Querés que escuchemos ese tramo del discurso en el día de hoy? Dale, dale. Vamos a escucharlo. Como ya el mundo había puesto el ojo en que lo que pasa entre los 0 y los 5 años, entre 0 y 5 años de los chicos, es la base de toda la vida. Y lo que no haces en estimulación en ese momento, lo que no haces en prevención, en nutrición, después no lo podés recuperar. Y ya el chico llega a la edad escolar sin la capacidad de aprender. Y ahí fuimos y hemos avanzado. Bueno, hasta ahí es suficiente. Bueno, Cristian, ¿cuál es la realidad de los chicos? Y la realidad es una realidad que además es más complicada, más cruda, que se está viviendo fundamentalmente en los barrios populares, en los barrios de las diferentes ciudades, de las provincias de todo el país. Es una realidad distinta a la que plantea Macri o incluso ellos diciendo que el esfuerzo, lo que tenemos que soportar para un futuro, tener la prosperidad, cuestiones que no son congruentes y que no van a llegar. La situación cada vez más angustiante, más alarmante, la falta de empleo, la alta tasa de desocupación. En la región de La Plata, Berisa Ensenada, por ejemplo, una de las 5 o 6 regiones con mayor índice de desempleo y desocupación, entre mujeres y jóvenes, la primera región que tiene esos números elevados, se le suma la preocupación por la comida, que no está los comedores, los centros comunitarios, los merenderos, asisten cada vez más personas. Hoy, por ejemplo, fui a una reunión con compañeros y vecinos del barrio Villa España, en Berizo, donde funciona un comedor, una copa de leche, que inauguró el año pasado, octubre, no vio, el año pasado, y contaba con 40, 50 chicos que asistían cada vez que funcionaba, y ahora nos bajan de 80 a 100 chicos, y se le están sumando los padres, y también están viendo casos de jubilados o jubiladas de la zona, que es la camina más de 20 cuadras para acercarse al lugar, al asiento comunitario, para tener un plato digno de comida, aunque sea una o dos veces por semana. Lo cual demuestra claramente a los que nos están empujando a estas políticas económicas, sociales, de Cambiemos a nivel nacional, provincial, y en cada uno de los municipios en los que gobierna. Cristian, todo esto que vos contás es, obviamente, porque lo vivís cotidianamente, Barrios de Pie está en los lugares pobres, está con los comedores, todo esto que vos contás lo viven a diario, ¿no? Digo, ¿cuánto trabajan desde Barrios de Pie para lograr revertir esta situación, a la que el propio presidente prácticamente niega o no quiere verla? Sí, nosotros de Barrios de Pie, otras organizaciones, iglesias, distintos espacios que tienen, digamos, trabajo territorial en los barrios. Nosotros, por el caso, en esta región, la Plata de Briz de la Escuela, tenemos 24 comedores y merenderos, en distintos barrios populares, de la periferia de la Plata de Briz, hay uno en Ensenada, que se describe la situación, como te dije, tal cual, conté el caso recién de Villa Santaña y Merizo, se repite en cada uno de los barrios en los que estamos, incluso en algunos barrios, son mucho peor, hablando con compañías de San Carlos, de la zona Romero, hay comedores que nos bajan de 150 chicos por día, y abren todos los días, de lunes a viernes, y que piden que se abra el sábado, que se puede estar el domingo. Las compañeras y compañeros de los barrios, sobre todo las coordinadoras, que son las que sostienen los lugares, los comedores, los centros comunitarios, los merenderos, ponen todo el amor del mundo, ponen la militancia, muchas veces no priorizan su familia, o sea, no priorizan tener una changa ese día, sino que priorizan abrir el comedor para que una familia tenga un plato digno de comida, familias que se cometen ya recién, que antes se acercaban normalmente nenes, ahora se acercan padres, primos, sobrinos, abuelos, todo el entramado social que está sufriendo estas políticas de ajuste, y nosotros con el centro social le ponemos el pecho, le ponemos lo mejor de nuestra organización, de nuestra militancia, nos hacemos cargo, pero decimos, esta situación no va para más, hay que modificar este plan económico, este modelo económico, ya hemos visto que es un fracaso, las políticas económicas de Cambiemos, de Mat, de Vidal, en este caso de Barro, de NED, de todos los intendentes de Cambiemos, son un fracaso y conducen al desempleo, a la miseria de nuestro pueblo. Cristian, ¿qué sería de la gente de estos barrios sin las organizaciones sociales y sin los planes sociales también que tanto han defenestrado y que ahora se duplicaron con el presidente Macri? Y sin esa contención que nosotros organizamos, nosotros las organizaciones sociales somos un vehículo, una plena unidad del barrio, o sea, el barrio se acerca, se abre una copa de leche, se abre un comedor, se abre una cuadrilla, se abre un sector comunitario, los vecinos se acercan, proponen qué laburar en el barrio, proponen cómo realizarse, y eso es lo que brindamos nosotros, esa contención, esa unión que hace falta para sacar adelante el barrio. Con respecto a los planes de empleo que estabas comentando recién, ese plan de empleo que hemos conseguido, lo hemos conseguido a base de haber movilizado, a veces un plan de lucha, a veces más de punta, a veces charlando, por ejemplo, la emergencia social, que ha sido para nosotros un gran triunfo del sector de los trabajadores de la Academia Popular, que empezó a reconocer a los compañeros de los barrios populares como trabajadores de la Academia Popular, como personas que inventan su trabajo, ya no existe el modelo de trabajo tradicional, formal, de un patrón que te contrata, sino que hay varios tipos de trabajo, personas que se inventan su laburo, en esos días estamos viendo el caso de las compañeras, compañeras que mantienen, que en la Plaza de Martín tienen su paño, que venden su ropa usada, como si también hay personas que se la rebuscan y hacen comida, hacen artesanía. Sí, buscan paliar la situación, que es la crisis, ¿no? Obviamente que nos afecta a todos, pero a algunos, como los que vos mencionás, los afecta muchísimo más. ¿Por qué crees, digo, ya a esta altura, Macri no está mal asesorado, pero por qué crees que insiste con esto de hablar sobre una realidad que no existe? Sí, porque no le queda otra en un año, solamente en un año electoral, tiene que tratar por todos los medios de ganar esas elecciones, siendo que los números están cada vez más complicados, porque hay un hartazgo, tanto en las clases populares, como en gran parte de las clases medias, comerciantes, pequeñas, generadas empresas, están viendo que este modelo económico, social y político que plantea acá mismo, fracasó brutalmente, no hay salida a eso. La única salida es cambiar el gobierno, cambiar el modelo económico, tratar de negociar, de reestructurar esa magnita deuda con que nos han sumergido nuevamente en nuestro pueblo con el Fondo Monetario Internacional, y estar en otra solución, por ejemplo, esta militarización que hemos visto en la plaza de Martín, que nos ha permitido a los compañeros y compañeras trabajar, está tratando de asegurar su votante más duro, el votante más reaccionario de la sociedad, sabiendo que tampoco han tenido ninguna medidas económicas tendientes a favorecer la calidad de vida de ese sector, sino todo lo contrario, los tarifazos en los servicios públicos, en el transporte, la alta inflación, nosotros, por ejemplo, desde Barrio de Piedis, hicimos un relevamiento hace un mes, un mes y medio, sobre los precios esenciales, esto que había anunciado Macri, y encontramos que el 68% de los lácteos faltaba, faltaba casi el 60% de arroz, de los lácteos, yogur, que a la carne no se encontraba, en definitiva, son medidas que son una venta de humo, manotarse a los lados, para tratar de llegar mejor posicionado de cara a octubre, teniendo en cuenta que en frente se está armando una unidad cada vez más amplia, más férrea, para tratar de ganar. Cristian, ¿cuánto falta para que se proponga, para que se establezca la emergencia alimentaria? ¿Y qué propone? Porque, teniendo en cuenta que Argentina es un país que produce para 10 veces más de los habitantes que tenemos, 10 veces más de los 40 millones de personas, un país productor en alimentos, y hay hambre, hay pobreza, por lo cual el hambre pasa a ser un crimen, digamos. ¿Qué falta para que se proponga la emergencia alimentaria? Sí, falta básicamente que el gobierno reconozca que hay una situación de emergencia, hay un consenso en organizaciones sociales, en iglesia, en sindicatos, en gran parte de la posición parlamentaria, política, que coincide en nuestro diagnóstico, que es necesario solucionar una emergencia alimentaria que contemple mayores partidas de alimentos, no solamente para comedores de organizaciones sociales, sino comedores de iglesias, comedores de escuelas, que esos alimentos que lleguen, no solamente sean los amenos, sí, con lo que es cee, o colé, sino que se empieza a contemplar y variar la calidad del alimento que sea, ya sea verduras, carnes, lácteos, que es lo que más necesitan los ciclos de crecimiento, esta etapa que estábamos hablando recién de lo que decía Macri, de 0 a 5 años, incluso un poco más, es cuando más necesitan esos nutrientes y que son justamente donde más se golpea la inflación y lo que impide que mucha gente compre y adquiera esos alimentos. Claro. Si se generaría una ley de emergencia alimentaria, el gobierno estaría reconociendo que sus políticas se están llevando a que nuestro pueblo nos recomienda. Sí, parece difícil. También nos va a pasar a la historia como el gobierno que volvió a instalar el hambre en nuestro pueblo. Venimos de una situación complicada, pero estos tipos volvieron a instalar el hambre, un pequeño incendio en vez de apagarlo le echaron más nafta, hicieron un caldo de cultivo cada vez más complicado, una situación más agudante en los barrios y lo que no había dejado la vuelta del hambre, el desempleo, la miseria, la desplazación en los barrios populares de todo el país. Cristian, te agradecemos la comunicación, queríamos dar cuenta de esto y mostrar que no es difícil mostrar la realidad que tenemos hoy en día en la República Argentina, basta con que salga alguien como vos, que sos un representante de lo que le pasa a mucha gente, para contrastar con las palabras realmente que no condicen con la realidad de la Argentina. Te agradecemos muchísimo, Cristian. No, eso de ustedes por la nota, a su imposición. Bueno, hasta otro momento. Cristian Medina, referente de Barrios de Pie, de La Plata, Berizo y Ensenada. Contundente la realidad que están viviendo los chicos en la República Argentina.